Los genes son secuencias del ADN que contienen la información necesaria para la producción de determinadas moléculas como por ejemplo las proteínas. Existen unos genes que se expresan en proteínas y otros genes que no se llegan a expresar. Para hacer más fácil la comprensión sería algo similar a lo que sucede con una partitura de música. Tenemos las notas y tenemos los silencios. Los que se expresan serían las notas y los que no se expresan serían los silencios y son necesarias para que haya una buena composición musical. Al final es el conjunto de todos los genes el que determina nuestro aspecto general y toda nuestra estructura. Desde principios del siglo pasado se conoce que las enfermedades alérgicas y me estoy refiriendo fundamentalmente a la rinitis alérgica, el asma alérgica y la dermatitis atópica presentan una importante asociación familiar. Esta asociación familiar aparece no en todos los pacientes sino en una parte importante de ellas. Se sabe que si un progenitor es alérgico existe un 30% de la descendencia que sufre alergia. Si los dos son alérgicos y particularmente si lo es la madre puede incrementarse hasta un 50-60%. Las enfermedades alérgicas no son enfermedades que se deban a un único gen sino que no son el resultado de la suma de múltiples genes, no conocemos todos ellos, conocemos algunos de ellos y la interacción con factores ambientales. La epigenética es un factor que interviene como si dijéramos una interfaz entre los genes y el medio ambiente que es responsable de la expresión de los genes pero sin que se produzcan alteraciones en la secuencia del DNA. Esto quiere decir que los genes para poder ejercer su función tienen que expresarse y la epigenética regula la expresión de los genes por distintos mecanismos. Nuevamente con un símil para poder explicarlo bien, el símil sería un gato. Un gato tiene garras en las patas para poder atrapar los ratones en este caso. Si nosotros le ponemos unos guantes a ese gato, las garras no funcionan y evidentemente el gato no va a poder cazar los ratones. Ya lo dice el refrán castellano, gato con guantes no caza ratones. Pues bien, el guante sería como la epigenética en este caso. Cuando ese guante está puesto, el gen no se expresa y por lo tanto no aparecería la enfermedad o incluso el efecto beneficioso del gel. Este sería el conjunto de las modificaciones epigenéticas. Las enfermedades alérgicas se han incrementado muy notablemente a lo largo, sobre todo, de la última mitad del siglo pasado y también algunas de ellas se siguen incrementando en este siglo como las alergias alimentarias. Esto no es posible que sea debido simplemente a una causa genética, sino que tiene que haber otros factores. Entre los factores importantes que se han descrito se encuentra la disminución del número de infecciones por las campañas masivas de vacunación, entre otras cosas, que evidentemente son muy buenas y que no debemos abandonar, la ausencia de parasitosis, la disminución, por supuesto, de enfermedades infecciosas, el vivir en un ambiente con mayor contaminación, el estar expuestos a múltiples agentes contaminantes y agentes nuevos, entre otras, y cambios, por ejemplo, en la microbiota, que es el conjunto de microorganismos saprófitos que viven con nosotros. Todo ello ha condicionado un incremento de las enfermedades alérgicas, sobre todo en los países desarrollados, que también se está produciendo en los países en vida de desarrollo a medida que van adoptando el mismo tipo de vida que los países desarrollados.